Son los trabajos de apertura de calles en la lotización Jardines de Ponce Enrique Estrés, ubicada al este del centro cantonal ponceño. Con esta son tres lotizaciones en las que interviene de manera conjunta maquinaria de la prefectura de la SOAI y la empresa privada a través de Valdor Bermeo, el amigo del pueblo. La labor empezó este jueves 10 de enero, con ello se renueva la esperanza para los socios de esta lotización de tener acceso a sus solares. Esta es una lotización de Jardines de Ponce, donde estábamos aquí en querer ayudar a abrir las vías y con el apoyo del señor Valdor Bermeo y gestionado por el señor presidente, don Gonzalo Espinosa, que nos ayudó para poder abrir las vías, como usted ve, se encuentran muy lodos, montes, entonces, y la necesidad de la gente era de que quieren que ya este lote esté limpio y seguir con el trámite. Le agradecemos muchísimo a todos los socios aquí, estamos presentes y apoyar en todo lo que sea, sí, muy bien, de parte de él estamos muy contentos. Isabel Terán, a nombre de los socios de la lotización, expresó el agradecimiento al amigo del pueblo por el ofrecimiento cumplido. Todo apoyo es bien recibido, estamos muy gustosos, a nombre de toda la asociación que conformamos aquí damos el agradecimiento infinito a don Valdor Bermeo, ya que nos ha podido colaborar con un sueño que ya muchos años lo hemos venido planificando, pero lastimosamente no se ha podido llevar. Hoy estamos ya cristalizando poco a poco. Aquí hay mucha gente de lo que es el campo, de lo que es la parte alta del cantón, que cuenta aquí con un solar, que su ilusión es venir y poder construir un hogar y poder dar una buena educación, un mejor porvenir para cada uno de sus hijos. La dirigente describió en qué consiste el apoyo de Valdor Bermeo. El apoyo de Valdor Bermeo consiste en ayudarnos a lo que es la limpieza y el astrado de lo que son las calles de las lotizaciones. Un agradecimiento fraterno por todo el apoyo que nos está dando, esperamos que nos siga apoyando a toda la gente que está contando con el apoyo de él. Es la tercera lotización que interviene en la labor conjunta entre la prefectura de la SOA y Valdor Bermeo, así lo explicó el amigo del pueblo. La tercera lotización que estamos aperturando calles, ya hemos hecho dos, ustedes tienen conocimiento, esta es la tercera, de lo que nos han pedido los compañeros y amigos propietarios de los solares, de la cual he estado plenamente olvidado, pero están ahora muy contentos porque estamos aperturando ya las calles para posteriormente ir con el astrado, y conjuntamente con la prefectura, que es el acuerdo que tenemos. Es un trabajo con proyección futurista, con miras a dar solución al problema de falta de vivienda en nuestro cantón. Nosotros trabajamos con visión a futuro, nosotros no trabajamos para hoy día, trabajamos para mañana, y ayudar y apoyar a la gente aquí abriendo las calles, justamente pensando en que todo el mundo necesita una casita donde vivir, y yo ya les he hecho la propuesta y les vuelvo a decir que tenemos el proyecto de la vivienda donde todos y cada uno de los que podamos o queramos acceder a una vivienda de tipo social, la podamos adquirir ya con terrenos propios. Ir pagando poco a poco un crédito que puedan hacer de 130 dólares mensuales para arriba, que en vez de pagar arriendo, yo creo que a todo el mundo le convendría pagar su propia vivienda. El trabajo se está cumpliendo, manifiesta Valdor Bermeo. Esta es la muestra fehaciente del compromiso serio con los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez. Decirles a todos y cada uno de los compañeros ponceños que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que el trabajo está dándose ya a través de quienes hablan, a través del compromiso que tenemos con la gente y se va a seguir dando con visiones a futuro, de aquí mirando a 50 años porque Ponce Enríquez tiene que demostrar ser realmente lo que es. Aquí hay un capital enorme humano, como también hay mucho capital económico, el cual tenemos que valorarlo y aprovecharlo para que Ponce Enríquez brille de aquí a futuro.